Seguimos con nuestro programa y de la dupla venezolana pasamos a una dupla pero de acá de Colombia, ellos son del Putumayo, ellos estuvieron entrenando con los Pumas, un equipo de baloncesto muy reconocido en la ciudad y quisieron llevarse todo ese aprendizaje al Putumayo, pero dejemos que nos expliquen por qué están acá, cuándo se entrenaron y qué es lo más importante para ellos en el baloncesto. Todo esto a continuación en la siguiente nota en LP Crónicas. Inicié en el mundo del baloncesto cuando miré en mi pueblo un grupo que estaba entrenando en una cancha pública, me pareció pues interesante y me dieron ganas de empezar a practicarlo. Creo que lo más duro fue cuando empezamos a practicar las habilidades de drible, de manejo de balón, la motricidad y el emparejamiento tanto de piernas como de brazos para poder hacer las jugadas. Pienso que son unos entrenamientos muy buenos, son algo similares a los que hay acá pero pues hay que resaltar la mejoría de Pumas ante una escuela que pues no digo que sea mala, es buena, pero que igual tiene unas bajas. Pues me pareció un deporte muy bonito que se requiere de compañerismo, ahí he conocido muchos amigos de los que tengo ahora y es un deporte que me apasiona. Yo estaba en un coliseo que hay de Mocoa y vi unos entrenamientos que se llamaba Club Charks y me gustaron mucho y decidí entrar para conocer nueva gente y practicar un deporte. Pues bueno, yo juego como de posición de poste, pues inicié por mi estatura y mi pues considerable cuerpo porque nos ayuda a los rebotes y a hacer las cestas debajo de la del aro. Pues al principio no avanzaba mucho pero después le metí un poco más de empeño y he llegado hasta donde estoy gracias a mi club, Club Charks y quise entrenar aquí para probar cómo estaba de juego, de manejo. Creo que el interés, porque se tiene muy descuidado la verdad, en Putumayo no se le presta mucha atención a los deportes, sino que se invierte la plata en otras cosas, no se tiene presente a los jugadores. Pues los entrenamientos son un poco más tácticos, como te explico, eran más dinámicos que los de Mocoa. Los de Mocoa son algo similares pero aquí toca resaltarle que son un poco mejores por la entrenadora y por los ayudantes que tiene ella. He ganado un poco más de dominio de balón porque no se han entrenado mucho eso, lo que es la motricidad, el dominio, la velocidad y el físico porque el frío aquí no es nada comparado a lo de Mocoa y eso nos afecta mucho. En las noticias y en televisión miré muchas veces que hablaban del Club Pumas. Por la página de Facebook de este club me di cuenta de que tenían un curso vacacional de dos semanas. Al saber eso me dieron ganas de venir a entrenar, practicar un poco y saber cómo me iba, medirme a mí mismo. Porque es un deporte que, el primer deporte que yo vi, pues me gustó mucho porque se requería más de táctica, no casi es un deporte muy tosco, es como más de juego e inteligencia. Seguimos con nuestro programa y a continuación una nota extrema porque estuvimos en el Parque Nacional con los muchachos de Drive Trike. ¿De qué se trata esto? Bueno, es un deporte que se hace con triciclos. Los triciclos tienen llantas con PVC para que rueden más y hagan diferentes movimientos. Mi compañero Harry probó, yo también probé, Andrés no se atrevió, pero bueno, dejemos que vean la siguiente nota aquí en LP Crónicas. Bueno, este deporte lo conocí porque un amigo me invitó cuando veníamos los miércoles en la noche a montar y pues yo lo vi y me pareció chévere, entonces decidí diseñar mi propio triciclo. Lo hicimos y pues empezamos a montar, el triciclo me lo hizo el papá de un amigo. Empezamos a montar, empezamos a darnos cuenta pues que la adrenalina es chévere y se siente muy bacano. La competencia también entre los amigos y el grupo que montamos acá pues es un grupo como muy ya pues entre comillas familiar, ya todos nos conocemos con todos, es un ambiente muy jovial entre todos nosotros, entonces es rico venir aquí a montar. Este deporte consiste en un triciclo que tiene unas llantas forradas en PVC en la parte trasera para practicar el drift, tenemos varias modalidades como es el drift y la velocidad que es el speed track. Y al comienzo las curvas, al comienzo pues cuando uno ve que ellos derrapan así súper bien de lado y uno llega a una curva y en vez de derrapar seguía a derecho, pero pues todo lo hace es la práctica, empezamos a practicar, empezamos a venir al parque nacional pero entonces ya después empezamos a salir, ya en este momento estamos saliendo a pistas que son ya prácticamente que no las sabemos de memoria, como la pista de Romeral en Cibaté, la pista de Chipaque en la Vía del Llano, la pista de La Vega, hay varias pistas en las que pues obviamente son más largas, digamos el descenso del salto del Tequendama, eso también es muy chévere, del salto del Tequendama hasta Mesitas, esas pistas son muy chéveres y pues por lo largas, porque acá la pista alcanza a medir por ahí un kilómetro nomás, en cambio por ejemplo la de Cibaté son 11 kilómetros de bajada, entonces pues son más adrenalina. Pues el drift consiste precisamente en derrapar el triciclo en curvas a bajas velocidades y pues el speed como su nombre lo dice, consiste ya en competencias de velocidad, que pues mejor si no el triciclo no se deja derrapar porque entra uno más rápido a las curvas. Hay pistas que por ser más rápidas no son tan exigentes, pero hay otras pistas que pues sí exigen un poco más, por ejemplo en la pista de Cibaté que hemos medido se alcanzan velocidades de más de 100 kilómetros por hora, en la pista de La Vega 110, 120 han bajado algunos compañeros, acá se alcanzan por ahí 40, 50 kilómetros por hora máximo. Este deporte fue creado en Nueva Zelanda hace más o menos unos 15 años y acá llegó pues a Colombia, nosotros lo vimos pues por videos hace más o menos unos tres años y entonces empezamos a diseñar pues nuestros propios trikes y pues cada quien armó sus triciclos y pues ahora hay un grupo bastante grande acá en Bogotá y en Colombia practicando. Cada cual le pone el riesgo que quiera y que sienta que es capaz de manejar, la seguridad por ejemplo lo que es el bodyarm, lo que son unas buenas rodilleras, unas buenas canilleras, los guantes son muy importantes y un buen casco, un buen casco que al ser un deporte extremo estamos muy expuestos a golpes, pero pues la protección es bastante importante, una cosa es ser extremo, otra cosa es ir a botarse contra una pared sin ninguna protección. Pues como usted puede ver el ambiente es muy bueno y pues tenemos buenas curvas, la pista un poco corta pero se monta bien, se practica muy bien acá. Listo muchachos, los invito, esto es un deporte para adultos, para niños, para jóvenes, simplemente el que le guste la adrenalina los invitamos a que empiecen a practicar este deporte, es bastante la adrenalina que corre en el cuerpo, es muy chévere, es bastante divertido. Seguimos con nuestro programa y a los muchachos de DriveTrike les mandamos un fuerte abrazo, ellos no solo practican este deporte en el Parque Nacional sino en diferentes sitios de Bogotá y de Colombia, a ellos les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que nuestro compañero Harry se mejore del golpe que tuvo ese día bajando en esos triciclos, pero bueno, por suerte tenía casco y todas las protecciones correspondientes. Así llegamos a nuestro segundo corte comercial, no se muevan porque se viene lo mejor aquí en LP Crónica. ¡Gracias!